hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de limpieza en el día de hoy les voy a enseñar cómo fue que limpie mi sala y mi comedor junto con la cocina lo primero que voy a hacer es ponerme a limpiar la mesita de plástico y la voy a subir al sillón para darme espacio y poder terminar de limpiar vamos a pasar con el siguiente sillón y vamos a quitar todo lo que tenemos ahí y acomodar los cojines de este lado en la parte del comedor lo que vamos a hacer es limpiar lo vamos a quitar y vamos a llevar a la tarja los trastes después con un poco de agua con pinol en el atomizador lo voy a rociar sobre el comedor para pasarlo a limpiar ya que limpio el comedor me voy a ir a la cocina y voy a empezar a barrer porque si se fijan pues hay bastante polvito y voy a pasar a hacer lo mismo a la parte de la sala aquí lo que voy a hacer es barrar la parte del pasillo que también se sucia mucho no lo que me hayamos y el yo y Después de haber barrido me voy a pasar a la parte de la cocina y voy a empezar a limpiar la mesita Voy a quitar basura y voy a quitar también trastes sucios Aquí lo que me puedes hacer es lavar los vasos ya que fue el único clip que me quedó de la lavada de los trastes Y aquí ya les vamos a quitar el jabón para ponerlos a escurrir Y ya casi para terminar lo que voy a hacer es que me voy a poner a trapear Con lo que trapeo es con pinol y un poquito de cloro Y lo mismo voy a hacer por la parte de abajo del comedor y así me voy a ir hasta la sala Ya por último me puse a trapear la parte del pasillo al patio Y así fue como nos quedó de limpia nuestra casa Así es, es una limpieza de cocina, sala y comedor Es una limpieza nocturna que espero que les haya gustado muchísimo Les invito a que se suscriban y le den like al video Porque voy a estar subiendo más videos de limpieza Muchas gracias por ver visto el video y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!